Hola que tal, Gio aquí con el último video del año, último día del año, último video del año Este video no estaba preparado, no esperaba hacer un video el día de hoy Pero estando acá en Madrid, yo nunca he estado un 31 de diciembre acá Entonces estuve buscando que interesante hay para hacer hoy, que se hace hoy en Madrid Y realmente me encontré cosas que me llamaron la atención y que no me iba a perder Una de las cosas muy interesantes para hacer el día de hoy es una carrera multitudinaria La carrera más multitudinaria de toda España Yo no tenía idea y créanme que si me he sabido antes me hubiera inscrito Porque es una carrera muy divertida, son 10 kilómetros Quizá lo hubiera aguantado Porque a ver, esta carrera no es solo para profesionales, sino para todo el público Con esta carrera cuenta nada más y nada menos que con 40.000 corredores ¡40.000! O sea, imagínense 40.000 personas Yo no sé, es como la mitad del Bernabéu Viena Es como muchísima, muchísima gente 31 de diciembre, último día del año Y desde la Plaza de las Cibeles La tradicional carrera en donde compiten más de 40.000 corredores Cabe mencionar que estos no son corredores profesionales Son personas que se inscriben para una carrera de 10 kilómetros Y llegan y corren y terminan la carrera como pueden Pero también en esta carrera tienen corredores profesionales que van a salir Después de todos los corredores amateur que están saliendo Más de 40.000 personas corriendo Hola, hola, hola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.